¡Claro! ¡Esas eran épocas de televisión! ¡Oh, ahí está yo! ¿A dónde está vos? ¡Mirá! ¡Ese es Willy Saúl! ¡Willy Flaco! ¡Willy Flaco! ¡Es como Julián Flaco! ¿Ese era el pelado castigo? ¡El pelado castigo! ¡Eh, loco! ¡Oiga! ¡Che, después dice que la tele de antes era cartucha! ¿De qué están hablando? ¡No! ¡Eso era televisión chilena, loco! ¡Así que después te voy contando más! ¡Mira! ¡Catina, una pregunta! ¡Uy, qué! ¡La Uberman! ¡Muéstreme un poco las paredes! ¡No, el huevo! ¡Me muero! ¡Y el huevo no! ¡Sí, pará, el huevo tenía pelo! ¡Claro! ¡Sería la pareja 7! ¡Oye, brota! ¡Pero pregunta! ¿Por qué chapaban así? ¡Oye, pero qué manera! ¡Oye! ¡Re-creación! 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 ¡No, no se ha pagado! Che, gracias por hospedarme, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Esto lo que usted ve no es telepame, me viene bárbaro a mí. Oye, ¿es cierto lo que decías tú y a mí? Y ahora tanto color que le pones que la tele de ahora... Un ático que ocupara yo, Chupi Sopla, lo haría feliz con la María Laura Oroza. ¡Callad! Al tope, al tope, al tope. Este es el típico agrandado cuando, claro, cuando no está María Laura. Si estuviera María Laura acá, estaría ahí. El típico chilero así. Sí. Lo que pasa es que yo veía este programa. ¿Qué haces? Ya. No le voy a contar lo que hacía mientras veía el programa. ¿Qué hacía? Cocinabas. Por lo tanto me acuerdo que lo haría. ¿Con la Donoso lo haría? Sería mi sueño, sería mi sueño. A ver. Pará, pará, pregunta, pregunta. Ya. Si tuvieras a María Laura Donoso enfrente, ¿qué le dirías? Chupa y Sopla. ¡Te apuesto! ¿No era eso? Me quedo bien. ¡Te apuesto! ¡Qué vergüenza! Pará, apuesta, vení. Paráte, apuesta. A que se lo decís. Voy a decir que se lo decís. Sí, pues, no se lo digo, lo quiero hacer. Ok, te apuesto. ¿Quién, Luca? Ya. Porque sé que sos medio cagados, así que se lo diés. Ya, bien. Por favor, se lo paga. Ya, muy bien. ¿Qué? Invita a María Laura Donoso, viene ahora. No está muy bien. Hoy estás tocando el timbre. ¿Quiénes serán? Acuérdate, Dios, Luca, ¿no? ¡Hola! Llegaron los amigos. Tienen unas amigas que... ¡Qué lindo, bienvenido! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ahora! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo te va, María? ¡Húper mal! ¡Oh, María! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Todo bien. ¡Qué bueno! ¿Por qué saben una apuesta? ¡Catina, Ubermán, María Laura Donoso, Yamila Roja, Daniel Exhuevo, Ernesto Beloni! ¡Sí, Dolo! ¡Programón, programón! Lunáticos en pleno, pero... ¡Ojo! Música de tensión J.C. ¡Bravo! 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 Antes de que ingresaran nuestros invitados, Felipe Vidal, en un gesto muy característico del macho chileno, dice, no, acá, yo, aquí, yo, aquí, yo, aquí, yo, aquí, María Laura, chupisopla, chupisopla. María Laura está aquí. Por favor, acompáñenme todos adelante. Ustedes son testigos, lo escucharon, ¿no? ¿Sí? Acuérdense de la puerta, ¿no? Todos y todas. Todes. Se escuchó. Todes. 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 ¿Qué dijo? Porque no se escucha, así que no escuché. No escuchamos nada, ya. Felipe. Ya, vas a ver vos. Vamos bajando. Uy, como que... ¡Uy, que tiene una mataflaya! ¡Ah, pero era una broma! ¡Está tímido! ¡Era una broma! ¡Tímido! A ver, eh... ¿Estás dispuesto ahora? ¡Ya, pues, Felipe! ¡Frente, frente, frente! Felipe, María Laura... ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe! ¡Ya, pero un momento! ¡Uy, pero no me... Pero bolita, bolita, ahí atrás no escuchamos, ¿qué pasó? Todo así. ¡Vengan al chupa-sopla, al sopla-chupa! No. ¡Chupa y sopla! Quiero que ustedes jueguen. Quiero que ustedes jueguen también. ¡¿Cómo yo?! ¡Voy a cambiar! ¡Voy a cambiar! ¡Yo sabía, yo sabía! ¡No, salas ya! ¡Ay, no! ¡El arreglo de brucha! ¡No, lo he cambiado, ¿qué? Después yo, para otro lado. ¿Para otro lado? ¡Ah, para acá! ¿Ahí, dónde está? ¡Para acá! ¡Ahí, para acá! ¡Ahí! ¡Ahí, yo repongo el cuarto! ¡Oh, no! ¿O vas allá, ahí? ¡Ya, mira! ¡Ahí, mira, Gianni! ¡Oye! ¡Sentí! ¡Sí! ¡Ya! ¡El huevo! ¡Huevo! 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 ¡La catina! ¡Uh! ¡Ernesto! ¡Y el Felipe al final! ¡Uh! ¡Eso es lo peor de él! ¡Eso es lo peor! ¡Eso es lo peor de él! ¡Oh! ¡Eso es lo peor de él! ¡Tiene técnica! ¡Tiene técnica! ¡Pero para con la nariz y huevos! ¿Cómo hago yo?! ¡Oh! No, no hablemos de eso. Porque esa nariz sigue en el histórico. Es mejor que no hablas de ciertas cosas. Además que yo la colgué. Ya, diría yo que la colgué. ¡Vamos, Felipe! ¡Chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Está al revés, está chupando! Ahí, a fondo, no chupo. ¡Hola, Che! Yo no lo conozco a este juego. ¡Ahora sí chupa! ¡Ay, con un rubio bonacho! ¿Qué hago? ¿Pero por qué lo tenés doblado? ¡Ay, por qué lo van a chupando! ¡Chupa! ¡No bueno que es Sanito este juego! ¡Ay, gracias a él! ¡La calucía ha dicho! ¡La calucía ha dicho! ¡No, no, no! 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 ¡Para qué se hacía un delicado! ¡Daniel, antes de ir a banquitos! ¡Sabe lo que se ha fumado en su vida! ¡No, no! ¡Pero si ven de ahí, desde ahí! ¡No, de allá! ¡Pero si va a seguir la bacteria! ¡La bacteria empieza desde ahí para allá! ¡No te hagas canchero vos, que también te tienen así, así! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Es muy grande todo esto! ¡Oh! 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 ¡Bien, ya, Felipe! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Oye, es con música, es con música! ¡Musica! 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 ¡Inspírenlo! ¡No! ¡Inspírenlo! ¡Ah, madre! ¡Inspírenlo! ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Eso te gusta! ¡Ah, necesita musiquita! ¡Vamos a inspirarse! ¡Venga, ya huevo! ¡Te quiero ver! ¡Como son viejos tiempos huevos! ¡Mire! 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 ¡Miré! 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 ¡Sin somblar, es sin somblar! ¡Ah! ¡Miré! ¡Mira, está generando tensión! ¡Ah! ¡Mirié! ¡Ya sé! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, 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 tontina. Ah, tontina, sí. Muy buena la tontina. genre katina, igual como que a uno le pasaban cosas. Sí. Oye, pero yo, ¿sabes qué? Yo tengo que recordar, y sé que alguien lo está viendo, la gente que sobre todo era nuestro público, era la gente que estaba, no tenía libertad, estaba en la cárcel. Mucha gente para ellos, nosotros éramos el programa que los acompañaba y nos mandaban muchos saludos. Y los macabras que no los dejaban en carretear tampoco. También, ¿sabes? Éramos como, éramos como había. Era más la gente que estaba privada de libertad. No, 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 claro. No había cable, digo, en esa época no había cable. Entonces, era obvio que era el único programa que llegaba tan tarde en la noche, por eso nos veían. Era imperdible, digamos. Era lo que es bien. Pero pregunto, yo que soy extranjera, como muchos extranjeros que nos están viendo ya, como más extranjeros que chilenos, ¿eh? Un clásico de la televisión. ¿Cómo es eso? Porque antes dice que era muy calzucha la televisión chilena, pero lo que veía ahí, se la pasaban a los besos. Es que esa era la diferencia. Éramos muy avanzadas. Éramos muy avanzadas. Éramos nada de carcúter. Era la vanguardia. Es que era lo más suave que uno podía hacer. ¿Cómo te portabas vos huevos? Yo me portaba excelente. La verdad es que me portaba muy bien. En esa época era el huevo, ¿no? Era huevo punto cero. Estaba enfermito. Yo de este modo sí que el programa lo grabamos, para mí eran 48 horas de grabación. Claro. Aparecían los viernes y después aparecían los lunes por el canal. Yo lo que he escuchado es que eran jornadas muy duras de grabación. Sí, verdad. Sí, salieron todos aerosos. A veces no era tan dura. Con el tiempo se ven todos sanitos. Oye, ¿puedo cambiarme de lugar? ¿Puedo escuchar un desperdicio? ¿No ver la pierna de la llana? No, no, no. Fíjate ahí. Fíjate ahí. Fíjate lo que... Lo bueno es que está ordenada esta hueá, ¿eh? Lo mejor de la que es lo práctico, ¿verdad? Oye, le propongo que si nos queda un ratito acabamos por un lado. Oye, explicación que hago siempre, pero nunca está de más entregarla nuevamente. Televisión experimental que estamos haciendo hasta la altura de 2019, en la que dejamos el ejercicio de irnos en contra los hombres versus las mujeres, sino lo que más bien queremos hacer es un ejercicio de entendimiento, de comprensión y de empatía. Muy bien, excelente. Acerca bien, saca bien. Qué bonito, oye. Me salió muy bonito. Déjalo, déjalo, que sonó bonito. La primera pregunta será, dentro de nuestra sección, ¿cuánto conoces al sexo opuesto? Y será para las mujeres. Así que por favor tomen sus pizarras, chicas. Tienen también ahí sus plumones cada una. María Laura, por favor. Ahí. Y la primera pregunta dice, sí, atenta con las alternativas. ¿Cuáles son los temas más recurrentes que hablamos los hombres cuando hacemos nuestros comerciales? Con los clubes de tome. Veamos. ¿Cuáles son los temas más recurrentes que hablamos los hombres en el club de tome? Las alternativas son, atención, alternativa A, de sus parejas, alternativa B, de mujeres que no son sus parejas, alternativa C, de fútbol y del trabajo, alternativa D, se piden consejos para resolver sus problemas. ¿De qué ganamos los hombres cuando estamos en el famoso club de tome? Ya, listo, contesté. Ya tiene María Laura su alternativa, Catina la está pensando, Yanila también. ¿Qué pasa? Es súper fácil, ¿no? Es que no hay respuestas correctas ni correctas. Es que es como piensa en el... No en tu pareja, piensa en el... ¿Por qué pusiste la H? No. No me copí, ya. No me copí. Vamos a partir con María Laura. Tú te fuiste rápidamente a la alternativa C, que dice de fútbol y de trabajo. Ah, miren. Por supuesto. ¿Sí? ¿De qué otra cosa? Fútbol y trabajo. Fútbol y trabajo. ¿Pero tú crees que no se habla en el momento de la B? No, no, no. Porque cuando uno como mujer pregunta por la señora D, tú tienes ni idea. Porque no hablas del tema del fútbol, el trabajo, y a quién conocí, cómo puedo... Pero de la última chiquilla del... Seguramente. Bueno, si me pedí otra opción, claro, una mina que no es la pareja, podría ser la otra. Pero C, para mí, es la primera. Pero tú confiaste más en el hombre, ¿eh? El huevo no le echas la nariz. No, no. Madre, pero puedo preguntarme... No, me estás viendo la... No sé, tú estás friquita. Deja hablar, güeya. Escúchame. Sompazo, güeyo. Güeyo, sámen. ¿Por qué es el programa? Quiero preguntar... ¿Qué, mi chiquita? Tengo una dinámica diferente. Ya que nosotros escribimos la respuesta, yo quiero que ellos levanten la mano y digan yo voté por la A, la B, la C. ¿Opinan igual que yo? ¿Qué eso viene inmediatamente? Ah. Gracias. Gracias. Lo bueno. Lo bueno, hicieron reunión de pauta en este programa. Me creía muy bien. Yo pedí reunión de pauta. Agradezco mucho a la iniciativa de llamar. Eso es el paso por invitarte a la pauta. ¿Alternativa fue? ¿La viste? La C. Y entre comillas. ¿Por qué? Porque es obvio. ¿De quién más fue hablar un hombre sino de fútbol y de trabajo? Como que las minas son cinco minutos. Oye, yo quiero agradecer porque noto mucha confianza en el hombre. Por parte de la chiquita. Solo nos gusta hablar de fútbol y de trabajo. No hay nada más en la cabecita. Yo, pucha, lo siento, pero ninguna de las anteriores. No, mire. Esa es mi negra. Lo podemos comprobar lo que acaba de ocurrir. Estábamos haciendo un testigo de qué hacía el hombre. Y se ponen a conversar de ellos, de ellos con sus tallas personales. Eso es todo. ¿Ves? Hablan de ellos. Oye, me llamó la atención que ninguna dijera la vi. No sé si están de acuerdo conmigo que hablemos de otras mujeres que no son sus parejas. Sí, pero haciendo un comentario grande. Pero, pero, pero. Ya no la pasaba. Dos minutos dura. Pero no es un tema. El hombre puede estar hablando de cualquier tema. Igual una mosca es como... Viste que el otro queda... Mira, ahora cuando salgamos, cuando esto salga al aire, este programa, ¿sale este año al aire? Sí, sale este año. ¿Está conformado? Yo podría estar con amigos... ¿Está saliendo al aire? Está saliendo. ¿Y tú crees que los amigos que ahora también te podrán decir, vamos a hablar de fútbol, decir, ¿de qué color eran los calzones todos? ¡Joder, abuelones! Claro, está realmente buena la mina. ¿Ah? ¿Viste, viste? Negro. Dile que el mío era negro. No, no queden como tan. A ver, muestra. Tiene el mío era negro. Oye, María Laura, sí, igual te rica. Es una seis, pues. Listo, lo vien de ti, un clásico. Un negro, ves. Le dices que el mío era negro. A ti, María Laura, te lo vas a riar. Se estuvo escogiendo la... No pasa uno de los años por ti, sigue igual. Con el corazón negro, dices tú. La cara. Los hombres tienen la misma sensación. Ernesto, creo que por ti, ¿tú de verdad pensás que los hombres hablan solo de fútbol y de trabajo? No, no, no. Por eso te digo, yo digo que hablamos más de mujeres. Oye, qué linda que estuvo esta señorita. Claro. Para no decir que está la tonta. Y puede ser que hablamos de fútbol cuando llegan las mujeres. No, y de fútbol siempre llegan cuando van a meterse a la conversa. Y el WhatsApp, el WhatsApp, perdón el leo, ¿ah? Ah, el WhatsApp. Yo creo que sí hablan de mujeres. Pero qué hablan de esa estupidez que se mandan, porque los tipos se mandan todo el tiempo por WhatsApp la foto en bola de la cara. Ahí me quiero. Los grupos de WhatsApp y todo eso. Sí, eso sí. Eso sí. Si me preguntan por WhatsApp, los hombres sí. Puras mujeres, grupos de WhatsApp. Y estos son los parrilleros y los zorrones, no sé qué. ¿De esas mujeres no referían? Y los hombres cuando te acosan y cuando los hombres te acosan te mandan fotos de su aparato. ¿Qué creen? ¿Qué aparato? No, no, se sacan fotos. Son hombres como... Son maravillosos. Y es como que... Es como que... Es como que de repente estoy así abriendo... Estoy así, claro. Y es como... ¿En serio? A mí una vez me maquillaron de negro, me pusieron una toalla, me tomaron una foto y la... Y la... Y la... Bueno, la cosa. El mío. Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué es lo técnico? ¿Por qué? La ramita. La ramita. La ramita. Entonces, lo que hice, lo grabé y lo subí a Instagram y lo publiqué, publiqué su nombre en Instagram y todo y le dije, ¿qué le parece el regalito que acaba de mandar? ¿Y esto viene acompañado? ¿De quién te lo mandan? ¿Solo el video? ¿Solo el video? Nada, nada, nada. ¿Puro el video? Oye, a mí no me hagan nada. ¿No te quedas reflexivo? Ah. Bueno, a un periódico. Ahí tienen la cámara, a un periódico. Porque se han dado cuenta que mal lo hacen las mujeres en Instagram, que le vengan a hacer una foto así, como así. ¿A ustedes les pasa mucho, no? Y abajo ponen así como el sol es el amanecer del nuevo... No, no, eso, pero... Sí, 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 sí. ¿Cuántas famosas hay? ¿Cuántas famosas hay que te dicen y salen en una revista en pelotas así como solo me dedico a mis hijos y salen en pelotas? ¿No se creen algo? ¿Qué me pasa? Que cuando me dicen, uy, pero está... Uy, perdónate, abrí la cortina, está ahí en ropa interior. Yo desfilé por tanto, tanto lugar en ropa interior que a mí me da lo mismo que me da lo mismo. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¡Bravo, bravo, bravo! Ah, pero en serio. No se puede hacer una tienda. Bueno, ¿cuántos han visto esa foto maravillosa? Pero, pero... Mi ritmo, mi ritmo, mi ritmo. Pero, ¿cómo te voy a sentir como que, ay, no, pero es que, ¿cómo me van a ver esos tenis? Si usted ha mostrado mi ropa interior. Además, el cuerpo es tan lindo. Claro. A mí no me molesta. Habla por vos, no. Sí, sí. Habla por ti. Habla por vos, no. Vamos con la pregunta ahora para los hombres, por favor. Y la pregunta para los hombres es lo mismo, solamente que a la inversa. Atentos con las alternativas. ¿Cuáles son los temas más recurrentes de los que hablan las mujeres en sus clubes de Lulú? Alternativa A, de sus parejas y de su vida sexual. Alternativa B, de otras mujeres. Alternativa C, datos de belleza y ofertas varias. Alternativa D, se desahogan y se aconsejan. ¿De qué hablan las mujeres? Tú estás listo, güey. ¿Cuál es la alternativa que escogiste? La A. Absolutamente. De su pareja y de su vida sexual. ¡Qué egocéntrico! No, 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 no. No es egocéntrico. Porque obviamente habla me tiene chata este huevón. Y ahí voy a limar. Y ahí empiezan. Ese es el titular. Me tiene chata este huevón. Ese es el titular de la conversación de las mujeres. Y ahí empieza toda la bajada, toda la bajada, toda la bajada, toda la bajada, hasta que termina lo sexual. Porque parte que me tiene chata por cuestiones domésticas, por cuestiones de trabajo y termina en la parte sexual. ¿Cómo tú crees que una mujer pueda hablar de su pareja? Digamos, no un encontrón del fin de semana. Su pareja así como... ¡Oh, yo sé! Eso lo quieren hablar así. Yo no tengo de quién estar chata. ¿De el neto? Sí. ¿De el neto? Sí. 20 años casada. Pero espérate, yo hasta mi... Yo creo que pareja le digo que lo que hace mal también. Tú se lo deshacas. Le he dicho lo que hace mal y ojalá lo puede... No. No voy a echarle el detalle, pero hay cosas que le hacen mal. Pero entre las mujeres ¿hablan esto del rin de cuatro perillas? Es que tiene que... Las mujeres no hablan todo. Pero no todo es... Pero estamos hablando del marido. Tú estabas hablando de tu marido. ¿Hablan del marido? No, no. Yo estoy diciendo que yo hablo con mi pareja de su problema. No. Sin personas. Pero cuando tú te encuentras con tu amiga, sí, obviamente, no sé si entra ahí en el detalle de la sexualidad, no sé, pero sí te desahogas por los problemas que puede llegar y me tiene hasta aquí este hueón. Sí. Todos empezamos con eso. Pero no sé si terminamos conversando de sexualidad. ¿Qué dice Ernesto Beloni? Mira, yo... Ah, que... ¿Qué es lo que me hace yo? Muéstrala. Tenés que venir un poquito en plano. Y la vecina tiene que hacer un cobot para el lado de mí. La motoneta con chave. La motoneta con chave en la vecina. Ya, ya. Ahí está. La sierra. ¿Cuál es la sierra? ¿De datos de belleza? Ya, pues... Ya. Oye... No, no tenés idea. No tenés idea. Yo, mira, yo hablo por lo que veo en mi casa por mi esposa. Adelante tuyo, papi. No, mami, te voy a decir algo. Mi señora, cuando yo tenía unos añitos menos y unos kilos menos y había algunas amigas interesadas en mí, amigas de mi señora. ¿Interesadas en ti? Sí, hijo. Sí, hijo. Sí, hijo. Sí, la fama te hace millo. Y entonces, en mi cuerpecito, entonces mi señora decía chiquilla, le voy a decir al tiro. Lo tiene chico y... ¡No! Entonces, se olvidaban y me ponen... ¡No, no, no! Me ponen un pitito, y dios no a coco. Pero me ponen un pitito. Eso, eso. Entonces, le inventaba eso. No tienen esto a hecho. ¡No! 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 Y si no hay vuelta, lo tiene a su lado. Entonces... A su lado, así. A su... Es raro, es raro, porque a la vuelta... Entonces... Ya tranquilo. Ya va a vomitar ya. Entonces las amigas desistían de jodearme. Para que fuera técnica. Bueno, entonces mi señora decía, así le gustó mi marido. No logro entender que tiene que ver con la alternativa. ¡Claro! ¡Claro! Tiene que ver la conexión. contar esta historia. Había que contarla porque es poco poco. ¿Puede decir que sabía que tenía dolor de... No, la señora decía. La señora contaba. No quiero imaginar. Pero debe ser verdad. Y yo, entonces, estaba en la pieza y yo en el dormitorio escuchaba hasta a ustedes y decía... Y me miraba y me iba al espejo y me la jache y la jache. Miraba para atrás y me la jache. Y me la jache. Y hablaban de... Hablaban de eso, de belleza. Ay, no, yo uso pinza y con quién despiláis. No, fíjate, yo me estoy despilando con la pinza, ¿no? Hay que salir y tiene una... Oye, ya, bueno. ¿En serio? ¿Quién usan pinza para mirarse la nariz así? Yo creo que las mujeres tenemos como, no sé, como el privilegio o la capacidad o no sé qué será de ir... El don, gracias. Como de aquí para allá sin ni una parada. Podemos hablar de todo en una conversación. Exactamente. O sea, no tenemos que ser el tema de conversación. Podemos de un lado para el otro, pero así. Podemos hablar de eso y podemos hablar de cosas súper intensas. Podemos hablar de un consejo, podemos hablar de sexualidad. Como este programa, básicamente. Pero, ¿y con qué cara decía ella a mí hace un rato que los hombres vemos una mosca y nos detraemos y después dice que... Pero nosotros tenemos la capacidad de pasar un tema al otro. La capacidad de la mujer. Pero volver al tema... Ah, pero pará, me estabas contando lo de no sé qué. Sí. Ah, sí. Terminan de contar ese tema y siguen con el que... La memoria nuestra. ¿Felipe, tu alternativa, cuál fue? José Massa, de otras mujeres. ¿Cuál es? De otras mujeres. Ah, bien, bien. De datos de belleza y ofertas también. También se desahogan y se aconsejan. También. Pero lejos de donde más tiempo gastan es de otras mujeres. Pelando, 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 pelando. La mandaste al frente a tu mujer como una... Como tu mamá la mandaste al frente. ¿Ah? ¿Tu mujer la mandaste al frente como tu mamá? No, señora no me habla. Yo te lo digo por experiencias con otras personas que he escuchado. Pero es cierto. ¿Sigues casado? ¿La señora no te habla hace cuántos años? Cuatro. ¿Felipe sigues casado? Sí. ¿Sigues casado? Ella lo sabe, eso sí, pero... ¿La han avisado a ella? Oye, pero es cierto. No, pero sí. Si quieren, no hacemos pedazo detrás de la otra. Porque yo eso es lo único que envidio de los hombres. Lo único que envidio que es un hombre. Sí, pero de acuerdo, sí. Deseo que estén muy curados. Pero son de otra forma. Pero ustedes, entre ustedes, se apañan, ¿cachai? Se tapan, se ayudan. La mujer, bueno, hay un chiste que es como hoy está mi mujer contigo y la mina la echa al agua y la otra la echa al agua y todas las amigas no se apañan. Ojalá dejar mal a la amiga y la amiga sea como el hoyo y que tú seas muy buena. Oye, que Lidy con esa boquita come pan. Con esta amigo mamá. Así es verdad. Es raro que entre los hombres se digan, no sé, por ejemplo, te separás y ellos ven a tu mujer con otra y no decían, no, tu cuadrón era feo, tenía guata, o tenía, era pelado, era pietico. No. En cambio, la mina sí era como, es horrible, viste que es media gorda. Sí, no, sí. Ahora, cuando una amiga te dice, vi a tu ex con otra y la mina es estupenda, la querés matar a ella, a la mina nueva de tu novia, a tu novia, a todo. A la abuelita, al papá. O sea, me están dando la razón, ¿eh? Yo no. No, Katina tiene una voz disidente, ¿te ves por qué? Porque encuentro que, porque es rubia la buena, por eso. Rubia natural, ¿eh? ¿Y tú quieres decirlo? ¿Y estoy cachando que es rubia natural? No te voy a mostrar. No, no tenemos que mostrar. No voy a mostrar. No. La rubia es muy natural. ¿Viste que esta tía es una mala? No. Usted tenía mala prensa, esta tía es mala prensa. Oye, si tenía muy buena prensa. No, yo no estoy de acuerdo, o sea, sí puede ser tal vez algo como más generalizado, pero yo con mi amiga no soy así y estoy absolutamente en contra de mujeres que sean así. Yo también. Pero yo con tu amiga un viernes en la noche, ¿de qué se habla? De todo. Del mino, de sexo, de la nana, de los hijos, de la oferta, una llora que está triste, la otra la apaña, le da conciencia, de todo. ¿Y en qué no estás de acuerdo entonces? ¿Qué es eso de la cosa tan básica? No, pues como que uno habla de una sola cosa. Ah, no, como que uno habla de la oferta. yo dije que hablaban de todo lo que estaba ahí, pero que más tiempo pero más que lo dedican a hacer mierda a hacer mierda a una persona, pero terminó el programa. Bueno, nos vemos mañana entonces, terminó el programa. Oye, pero ¿cómo es esto? No me gusta, no me gusta. Sí, no, relájate. Pero si es. Vamos a pasar a la próxima sección, atentos, esto se llama Chile cambió derribando mitos. Frases que se han instalado en nuestra sociedad, yo diría, no solamente la chilenación, latinoamericana en general, y el tiempo ha hecho que se instalen como verdades, pero hoy día estamos acá para decir si efectivamente son o no son ciertas. La primera frase dice así. Los hombres son más simples que las mujeres, ellas lo complican todo. Voto por esa frase. Mito o realidad. Mira, acá tenemos las pizarritas para que todos vayamos dando nuestra opinión sobre mito o realidad. Al final lo vamos a hacer. Primero damos los argumentos y luego hacemos una conclusión. Por favor. Por ejemplo, parto contigo, Catina. Los hombres son más simples que las mujeres, ellas lo complican todo. ¿Qué hay de cierto o de falso en esa frase? Para mi gusto, por mi experiencia de realidad, pero por una cosa como de género, no es como de maldad, pero no es que sean más básicos, eso quiero decir, pero sí son más sencillos. Uno como mina tiene una mente que está como siempre en el futuro, como hay que llevar no sé qué y que a los niños les va a faltar esto, que les va a faltar el otro. El hombre es como agárrala ya, el auto y dice vamos, y después llegáis y te faltó todo. Pero es como de ir, es mucho más aventurero que una. Entonces la mujer está preocupada de todas las cosas que podrían venir, el hombre no. Y eso es como un ejemplo y yo siento que sí, efectivamente son más simples. Guayito, ¿tú tenés la misma sensación? Los hombres somos más simples, las mujeres complican todo. No, yo creo que, o sea, perdón, es mito. Mito. Me pone nervioso esta cosa. Si está volando el butático, hablemos la verdad. ¡No! Yo me reconozco, ya me he conocido hombres que somos bien minas para algunas cosas. La verdad, nos damos vuelta en cosas, nos pasamos rollo, con esto las redes sociales también, andamos como investigando de repente a las minas, ¿quién te dijo eso? ¿quién te habló? Yo creo que hay harto de rollenta y harto de mina en cada uno de los hombres. ¿Puede ser que lo que se vaya poniendo más complicado también con el tiempo? No hemos puesto complicado, no hemos puesto más, de verdad, más rollenta. Porque esta acuesta es que uno habla con los abuelos y todo, tiene que complicar, hay hueón, es que usted, no es hueón, como que usted es un idiota permanentemente. Pero ahora uno, como que siempre está buscando algo, una explicación, o de repente también tiene más preparación, yo creo que el hombre ha ido cambiando, de verdad que nos hemos puesto mucho más parejo que las mujeres. Puede ser que antes el hombre también tal vez era más básico porque había más licencias, el hombre se mandaba a cambiar tres días, que de carrera, 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 es sencillo también. Pero es otra cosa, que nadie se enteraba, porque ahora todos, si tú te portás mal, todo el mundo se entera, te sacan hasta fotos. Claro. Hay hasta fotos. Pero es que eso es otra cosa. Sí, a lo mejor me conviene el tema. Sí, como que sea otro tema. Pero no importa. Me castigo, jefe. Yo discrepo un poco con el huevo. ¿Por qué? Yo creo que esas personas que están como obsesionadas con el Instagram, de ver los likes, o de quién te sigue, quién nos seguís, quién te manda un mensaje, creo que esas también son elecciones de relaciones un poco más tóxicas o de personas más inmaduras, como creo yo. Por eso, yo tengo una relación, ¿por qué no estoy fijando a quién le puso like, quién lo sigue, quién no lo sigue, si una mina le escribe? Da lo mismo. Así que se lo come una después. Bueno, bueno, claro. ¡Odio, amor! ¿Quién se come el caramelo? Se la jodan conmigo. ¡Odio! ¡A mí, ¿a quién se la comió? ¡Odio, amor! ¡Ey, no se entiende, no se ha pensado! ¡Ey, también se ha pensado! Espera ahí, aquí en 140 grados. ¿Por qué no será que los hombres a lo mejor somos más...? Hablando de eso hace rato, que no puedo ni un caramelo, ¿no será que los hombres somos más simples, más sencillos, porque también preferimos evitar los problemas? Sí, vos. Porque ustedes las mujeres son buenas para darle la cara a los problemas, y nosotros somos... Pero todo el rato. Ustedes son así, pero... Y hoy no me meto. Es que el hombre no entiende eso de conversemos, ya es como, ¡Ay, no, ya me pongo mal! ¿Por qué sabe? Porque uno puede conversar a muchas horas. Uno sabe lo que va. Uno es mentira, uno resume mucho. Mira, yo, a mí no me ha preguntado, pero yo digo, yo digo que absolutamente realidad. La realidad. Porque yo quisiera, si yo hubiera sido hombre, habría sido gay. Ya. A mí las mujeres no me habrían gustado, las encuentro, weón, están complicadas, se dan vuelta en sí, weón, y todo es un problema. Sí, sí, sí. ¿Cachai? No, yo por eso tengo muy pocas amigas, porque las minas para mí son un drama, problemas. Siempre hay un atado. Sí, atados, y la conversan, y no, chau. Mucha vuelta, mucha vuelta. Muy bien, Mayela, ahora. Respecto a esta visión, la frase es, los hombres son más simples que la mujer, y se ya lo complican todo. Yo lo primero que era, quería pedir a la señora a Digo, si se lo puede meter en la gaza. Oye, que todo el visto, bueno. Gracias, señora. La señora. Sí, boludo, estamos en el mismo. Como perro en la estona, weón. como un perro. Hola, me he quitado este payaco, la Yamila delante, y el de ahora payaco. Pero que también con tu declaración nadie quería sentir ningún dolor, weón. Quizá el olor azul, weón. Es por eso te puso respirador al toque. El olor de azul, weón. No. Oye, ¿para qué me invitan? ¿Qué pasa el ruido? Ese es Felipe riendo, se me tira, se me tira riendo. Me tira riendo. ¿Por qué lloran? Mira, ahí está, mira, mi potasetina, me tira riendo. ¡Ríjate! ¡No! Y María Laura no viene con pedo. Pero se va a morir, o sea, ¿está bien? Por eso no me hablan. Mira, voy a continuar con mis charlas. Gracias, señora. Sáquese el olor. La manito. Sáquese. Ahora ya, déjame hablar. Ya, te vas. Ya, 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 vale. Vamos, vamos, vamos. Es una realidad. Yo porque yo soy un hombre muy simplista, o sea, soy súper simple. Yo no me complico con nada, yo soy un gallo súper relajado, entonces, vamos al supermercado, pero traigo al auto, pero traigo dos bolsas, mi señora. Bueno, compramos una más. No, pero ¿cómo vamos a comprar otra bolsa si no están los tiempos? Y vale 600 pesos la bolsa. Entonces, pero bueno, vamos a comprar otra bolsa, o compramos menos mercadería. No, tú siempre haciendo las cosas difíciles, porque cuesta ya la bolsa más. Es que se me olvidó bajar desde el levantamiento. Hubo una otra bolsa, y después compramos una más con tres, y echamos todas las huevas, incluidos el abanico de la señora. Y después no digo que es una realidad. Es verdad, linda. Sí, son muy complicos. Somos, somos. Vamos a pasar a la siguiente frase. Gracias por preguntarme, hueva, muchas gracias. Me siento súper incluida en el programa. Por favor, levanten todos sus pizarros para decir si la dejamos como mito o realidad. A ver, la democracia manda. No, da lo mismo lo mío. ¿Qué dirá? Realidad. No, queda como realidad. Queda como realidad. Me voy con el abanico. Ganamos. Vamos a la siguiente frase. Mito o realidad. Los hombres se encienden por lo que ven, y las mujeres por lo que escuchan. También una frase que ha pasado año a año, y que tiene que ver básicamente con la excitación de ambos géneros. Sí, está muy original la pregunta, me gustó. Yami, ¿tú dices que eso es un mito o una realidad? 100% realidad. ¿Sí? Pero tenés que ponerla así al lado del vestido. Ahí, que se vea el escote y... Habla por sí sola. Exactamente. Está padre. En realidad, ¿viste? Mira. ¿Por qué ven? Laca, mi amor. Sí, en lo que ven. Mañana en la cara. ¿En lo que ven? Con laca, con laca. Sí, en lo que ven. Los hombres ven y nosotras necesitamos escuchar. Por eso cuando te toca un tipo fome que no hablo, decís para aquí. Y pasa también al revés que de repente hay un tipo de no muy buena facha pero tiene buen bla bla y convence rápido. Y eso convence más para mí. Es como que de repente te dice cosas, ¿te gusta que te hablen mientras...? Sí. Ah. ¿Mientras en el acto? En el acto mismo. Es que te digan qué cosa. Pero el chileo de por sí es más cartuchón. ¿Te cuesta? Y no te hacen preguntas porque yo me creo un costador. Ay, que la editen la pregunta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No. 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 ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Estás rico? No. ¿Estoy bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? como te digo en ese caso que hablen no digamos el pailón que le decimos decime algo cochino y no saben qué decir que lo más cuestionado que te han visto ya que tiene que ver con esta frase también de alguna manera el pulso vamos a probar bueno explicárselo a los millenials que consistía en este dispositivo en el cual lo tomaban y a raíz de algún tipo de gesto de acto de comunicación cualquiera se veía si esa persona se calentado cuántos segundos exacto vamos a necesitar vamos a necesitar que esto hagamos una demostración aquí tenemos nuestra imagen vamos a comenzar con felipe tú me diciendo vamos a pedir ayuda para que ver si este calentómetro funciona o no un poquito más pero antes de eso les tengo una pregunta de cultura general donde están los mejores panoramas de este verano así es viernes primero de febrero edo caro y su nuevo stand up un mundo feliz para morir y el sábado 2 celebra con alejandro lerner el aniversario de todo a pulmón el viernes 8 dos amigos cómplices pablo herrera y alberto plaza y el sábado 9 de febrero todos los éxitos de luís jara en vivo los mejores shows están en gran arena monticello queremos comprobar si los hombres son solamente visuales o también nos excitamos escuchando cosas y a mí la reina dijo que le gustaba que le dijeran cosas pero dirá ella cosas que pasa si le dice al oído a felipe alguna cosa cochinona que pasa con el calentómetro la respuesta inmediatamente después de esta pausa estamos de vuelta en el departamento de la noche es nuestra en este caso noche unisex amigos amigos alguna vez se preguntaron cómo es que pisco mistral logra su sabor tan característico bueno es debido a su largo tiempo de añejado en majestosas barricas de roble americano las que gracias a sus años de guarda le otorgan un aroma y un sabor inconfundible y que al igual que un buen pisco no se olvida fácilmente pisco mistral añejado en roble salud amigos amigas de la noche nuestra maravillosa muchas gracias pisco mistral por estar junto a nosotros bueno de qué pendiente algo con felipe en vida de nuestro talentómetro felipe la pregunta que hicimos inicialmente se los son si derribamos este mito de que las mujeres se estimulan más auditivamente los hombres más visualmente queremos romper ese mito y en un ejercicio experimental de televisión y amila por mientras piensa la cochinada más grande que tenga y amila se acercará porque te dirá cochinadas al oído ya tú estarás con el dispositivo del calentómetro que se usaba el lunático en la manito en la manito y vamos a ver si esto hierve o se queda bien vamos a ver aquí está aquí está no lo quiero tocar porque yo soy muy tómalo de arriba primero comenzamos ejercicio experimental ahora ya tómalo de bajito con las dos manitos con una de las con la miércoles con una de las dos manitos con una de las dos malas que yo me he beat empeorado No me ha dicho nadie. Guayito, ¿cómo me gustaría hacer censo para que me encuestes, negro? ¿Cómo me gustaría? Escuchame bien, Guayito Rico. Más o menos, pero te escucho. ¿Cómo gustaría hacer Chile Express para llevarme ese paquetito? ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Vamos, Gabriel! ¡A la Gabriel! ¿Cómo me gustaría hacer Chile Express? Oye, acá, pero qué maravilloso. ¿De qué espacio paquillito, otro paquillito? Oye, acá, que increíble, aquí es muy bien. Pero déjame un taco para que vamos aquí abajo. Oye, increíble. Vamos a seguir con Meloni. Prepárate, Guayito, porque vas tú. Vamos, Meloni. El catita no escuchó nada, pero alguien le dijo que se quería preguntar. María Laura, acompáñame. Que lo precara, que lo precara. Que lo precara, vamos. Oye, Meloni, ¿qué gusta? ¿Qué es el fantasio? Está hirviendo. Este huevo le dice, güey, mira, 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 mira. María Laura, ahora lo vas a tener que tener tú y el neto de Loni. ¿Por cuál de los tres oídos? ¿Por grabar? En un momento adulto. Ay, esto va a estar muy buena. No es que te vaya a decir cosas cochinas, porque si no se podría quebrar esto. Sí. Vas a tener que bailar, Ernesto. Lo más sensualmente que pueda, lo conectado con tu lado más sexy. Vamos a ver si es que visualmente pasa algo con María Laura. Música. No, 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 no. La cabrón, qué flexible El hiperlaxo El hiperlaxo Mi amor a la presión Pero por lo menos Ya vamos a continuar Regriendo el dinástico Me voy a ir a falta Antes de cualquier cosa, queridos amigos Antes de seguir con nuestro maravilloso programa Me cambio para esta camarita, amiga Felipe, querido, venga para acá ¿Qué pasó? ¿Qué sabía? Acuérdate que yo tengo una cita ¿Y con quién sería la cita? No seas mal pensado, compadre Lo que pasa es que hoy tengo una cita Con la nueva programación de BTR Porque no la compañía y te podrías quedar acá Y así disfrutamos su entretenido contenido Descubre tú también sus nuevas películas Cine y series españolas y contenido cultural Para todos los gustos Disfrútalos cuando, donde y como tú quieras con Replay TV En BOD o la nueva aplicación BTR Play BTR, vívelo Bravo, aplauso para BTR ¿Y se paramos un ratito? Brevemente Brevemente Mientras Felipe se recupera de lo que acaba de vivir Volvimos con esta noche lunática Noche ni sexo Bravo Regreso en el departamentito de la noche nuestra Bravo Oye, apellido del público en las redes sociales ¿Puede repetirlo yo? Vamos a continuar Vamos a continuar con el calentómetro Estamos derogando el mito de si son las mujeres más auditivas y los hombres más pisos Dani, te toca a ti ¡Ay! ¡Asiento por favor! María Laura, necesitaremos de tu ayuda ¡Vamos! ¡Buenito! ¡Buenito! Mire que usted en la época hacía estallar esta cuestión Y ahora también Y ahora también Eso es lo que vamos a ver ¿Qué pasará si María Laura le entrega un baile a Dani? ¿Se va a quebrar? Dice por ahí la vecina Que no, no, que él me ve como una hermana ¡No, no, no! ¡Cala! No, como una prima Con una prima Con una mamá ¡Vamos todos, le dice lo mismo! ¡Ven al sur! ¡Ven al sur! ¡Ven al sur! Muy bien, comenzamos entonces, J.C. ¿Pero es que yo no te lo hago a ir más? Sí, sí Al hermano Al primo, al primo Con una mamá ¿Pero quién va a calentar al primo, pues? Ok, voy a bailar a mi primo Acuérdate No, al primo no Tomen tus manos Y el calentón Y el calentón Y el calentón ¡Aprende la hueva abajo, huevo! Huevo, agárralo, querido Agárralo de abajo ¡Aprende abajo! ¡Ay, al tiro! ¡Al tiro! ¡Venga! ¡Mira, saca burbujas! ¡Ya, no quiero morir! ¡Saca burbujas! ¡Espreco el huevo! ¡Excelente! ¡Huevo duro, huevo duro! ¡Oiga! ¡Mi primo al sur! ¿Viste? ¡Mi primo al sur! ¡Pero con burbujita sacaste! ¡Porque en un momento está hirviendo! ¡Sí, está hirviendo! ¡Sigue! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ya te va a bailar Beloni. Oye, presionaste el nivel de excitación del programa. Y no tenemos imágenes lunáticos. Hay imágenes lunáticos, ¿no? ¿Hay imágenes lunáticos? Jean-Philippe, 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 Jean-Philippe. Jean-Philippe, Jean-Philippe. Mira, la caquita sin estímulo. Ya, báilame. Sin estímulo. Báilame. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué baile, qué baile! Oye, pero yo te veo como una hermana. Que se está aquí en la cabeza. Ya lo mismo. Ya está pensando. Vamos, ya lo pienso. ¡Es pelota! ¡Es pelota! ¡Es pelota! Sin camisa. Sin camisa. Sin camisa. Sin camisa. Uy, la mirada, ¿eh? Oye, oye, oye. Oye, el hermanito. Esto es con tocación. ¡No! Tranquilo, tranquilo. ¡Mira, mira cómo sube, cómo sube! ¡Mira cómo sube! ¡Mira cómo sube! Espérate. ¡Me está ayudando, hermano! ¡Te está ayudando, hermano! ¡Te está ayudando, hermano! ¡Cómo sube! Ahí subió. ¡Me mató! ¡Muy bien! Y va a ti súper bien. ¡No te hagan, Campi! ¡No te hagan! ¡No te hagan! ¡No te hagan! ¡Se hagan! ¡Me hagan! Muy bien, mi opinión. Me gustó. Viste, tú, una nueva técnica. Dije, las estoy haciendo y la tenía al revés. No, pero buena técnica. Esa funciona. ¿A veces uno tiene que mentir? A veces. Vamos, vamos, ahí. ¡Visita la verdad! Y no se nota. Tenemos que dejar sancado, si esto fue mito o realidad. Y ya específicamente recuerdo la frase de si la son de los hombres nos estimulamos más con lo visual y las mujeres más con lo auditivo. Por favor tomen sus pizarras para hacer una conclusión porque sería muy desunitado. Dan vuelta a sus pizarras ahora ya. La única que... Realidad, realidad, realidad. Ya, ya me voy a ir, me voy a ir. No tiene hecho un mito. Sí, tú dices mito por qué. Porque creo que las mujeres no solo con lo que oímos, sino más bien con lo que sentimos. Habemos muchas mujeres que no nos gusta el bla, 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 ni tanta chashara, sino más bien lo que te dice tu intuición, tu guata, eso. La mariposita. Y hay cierta edad en que las mujeres, como dice la hora de teatro donde yo estoy, muchas veces... No, ya no escuchamos. No, ya no escuchamos. No, sino que te excita más la admiración hacia la persona, más que la cosa tan física, tan textual. Fíjate que cuando un hombre se te cae... No, no, no. Cuando un hombre se te cae... No es solamente una cara bonita, ¿eh? No, no solamente... No, no solamente... No, no soy soltera, ¿no? No, no es difícil. En esa parte, los hombres casi siempre creen que cuando la mujer se entera de ser engañada, no es porque tú fuiste engañada, sino porque el tipo se te cayó de donde lo tenían. Y eso es porque la admiración, tú necesitas admirar a la persona que te ha dado a otro lado. Quiero hacer un mea culpa como programa, ¿eh? Porque... Música de mea culpa. Música de mea culpa. No de Carlos Peito. ¿Qué pasó? En los últimos programas siempre nosotros hemos dicho que hay un hombre en particular que siempre habla desde la experiencia, la asesoría, que lo hemos ensalzado, el gurú, el maestro, y no lo habíamos hecho con mujeres. Y en este caso, Katina Uribe. Bravo, bravo. Bravo. Se lleva el cetro. Bravo. A la gurú. Bravo, bravo. 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 Porque ha sido un incidente, pero siempre con buenos argumentos. Palabras, palabras. Que os viva mi amiga del abanico. Nos vamos a separar muy brevemente. Al regreso, Baile Sensual y Desnudo Frontal de Ernesto Beloni. Bravo. ¿En serio? ¡Wow! Estamos de vuelta, queridos y queridas, de la noche nuestra. Katina, te vas a estar presentando con tu obra de teatro, ¿Dónde, Cuándo y Cómo? Yo la gurú. La gurú, muy bien. Para que yo les pueda contar desde mi personaje, todas estas cosas que hemos hablado acá, los invito a ver Historias de Maltrimonios. Vamos a estar todo febrero porque nos va a ir increíble. No hay mucho teatro en febrero, así que somos la opción. Viernes y sábado en el Teatro Bellavista, Historias de Maltrimonios. Historias de Maltrimonios. Perfecto. Muchas gracias Katina. ¿Yami, tú? Voy a estar con mi nuevo estándar, probando material nuevo de Bar en Bar. Vamos a estar por todas las regiones. Arrancamos por San Vicente, Talca, San Felipe, Los Andes. No, Talc, ya dije. Bueno, no sé. Vete a hacer mi Instagram y veanlo. ¡Bravo! 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 Dejamos pendiente algo que era el baile sensual de Ernesto. Sí, porque ya para el otro suena. ¿Quién, ya para el otro suena? Ah, ¿no? ¿No? ¿Lo podemos apañar todos vos, Ernesto? ¡Qué buen! ¡Ernesto! ¡Ernesto! Ya, ya. Seguimos, seguimos. ¡Con la patita arriba! A la verdad, a la verdad, a la verdad. Ahora la hermanita, ahora la hermanita. Con la sensualidad de nuestro mundo. Nos despedimos, gracias. Que estén bien, nos vemos. Chau, chau. Nos quedamos bailando, nos quedamos bailando. Nos quedamos bailando, bailando. Venga. Venga la fiesta. Venga la fiesta. A big house party. La fiesta del Mario. It's a party, venga la fiesta.